hola gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en my hero mania y nos encontramos chicos haciendo un showcase al poderoso quick de deku one for all one for all shot style como ustedes le quieran decir me gusta decirle deku one for all aquí lo pueden ver chicos y bueno la verdad que tenía muchísimas ganas de subir este juego de my hero academia es un juego que me encanta la verdad me giro mania está súper bonito súper genial animaciones excelentes el juego los dejaré en la descripción para la gente que quiera probarlo así que bueno comenzamos con el poderoso showcase y comenzamos con la primera habilidad que es st louis es más vamos a verlo por aquí no pueden ver metemos un patadón todo poderoso chicos con el deku one for all que está bastante op no ahí lo pueden ver un patadón que hace 163 de daño mucho pero que mucho daño ahí lo pueden ver bastante bastante op además que el cooldown es de tan solo 3 a 2 segundos o sea es una completa locura el pull down como pueden ver va súper rápido súper europeo y te puede también servir para moverte no bueno estos enemigos los mato de un golpe pero ya saben que es para más que todo hacer el showcase después vamos a probar con un boss con el deku lo voy a probar chicos después lo voy a probar con deku para ver qué tal está no ahí pueden ver la primera habilidad bastante genial y bastante bonito no la animación está muy bien como pueden ver ahí está el patadón del deku one for all y vamos a pasar a la siguiente habilidad que se llama bueno el chester smash vamos a verlo no pueden ver otro patadón por aquí muy pero que muy ope la verdad no pueden verse para tanto también está bastante ope no se le vamos en el cielo y metemos un patadón hay que baja 158 de daño miren esto esa patada y todo p 154.4 bueno va variando un poco el daño no vamos a verlo a ver a no hace mismo año 154.4 está muy pero que muy bien como pueden ver tampoco tiene el cooldown y se puede hacer un combito bastante interesante con el 1 y el número 2 en esto ahí está no bastante bastante ope muy genial los dos tienen muy poquito cooldown y más que todo para para alejar al enemigo está bastante bien no ahí lo pueden ver bastante ope le pasamos al high speed please vamos a verlo high speed please y como pueden ver agarramos al enemigo y le damos un montón de pataditas no como pueden ver está bastante nice también estabilidad ya que es casi auto y la verdad es casi auto y es muy fácil de dar no tienen que apuntar bien al enemigo y darle con el número 3 y le van a meter un montón de pataditas no está muy pero que muy bien y hace bastante daño no hace 43.5 daño por 5 por 4 más o menos está bastante bastante bien sin mentirles miren esto número 3 y más que todo para iniciar combos créanmen que es lo mejorcito no ya que podemos iniciar un combo tal casino vamos a verlo número 3 a ver número 3 número 1 y número 2 también que está muy muy bien el combo y se recarga muy rápido no lo que tiene el de cuban foral es que las habilidades se cargan rapidísimo se tiene las habilidades en un 2 x 3 veamos al mejorcito que es el 100% es más vamos a verlo por aquí el es más al 100% vamos a ver esto como pueden ver la animación está súper pero que súper épica cargamos el puño del 100% es más chicos y le damos al enemigos a la animación está sin mentirles genial como lo hicieron me encanta no es que bueno digas omegat que pro pero la verdad que se ve muy bonito una vez más el es más al 100% ahí va ojo mira cargamos el smash y un hace 266 de daño y está súper bien sin mentirles está rotísimo créanmen que esto baja demasiada vida por cierto mis stats lo voy a mostrar ahora mismo una vez más chicos déjenme que lo haga una vez más también para todos ustedes la animación es que está épica o sea sin mentirles este juego me gustó por animaciones porque es sencillito fácil de farmear y esta animación es que mira al obre mira lo bro mira mira esto o sea mira esto me boom está simplemente hermoso la verdad es que lo que hicieron está muy bien espero que este juego este juego tenga más actualizaciones y también para que lo conozcan no si quiere un juego de my hero academia como más o menos boku 1 roblox aquí lo pueden ver mahiro mania ha llegado chicos y está para quedarse un ratito no para jugar algo diferente ahí tenemos el 100% full call y bueno la transformación de deku no que la transformación está muy bonita sin mentirles creo que una vez más la transformación está muy pero que muy bien hecha la verdad miren esto como cargamos se pone la pantalla en blanco y negro y la verdad es que la animación está muy bien como pueden ver nos saca los rayitos del dofa o el deku one for al ahí lo pueden ver y nos aumenta el daño de los de nuestros ataques y de la velocidad ok para que se den una pequeña idea ahí pueden ver cuántos stats tengo aumentados con el deku one for al y sin él no sin el quiero que lo vean ahí está sólo aumentan 20 y 70 y con el de cuba for al pues nos aumentan un montón no nos aumenta un montón en fuerza un montón en velocidad y un montón en defensa está muy pero que muy bien además que nos aumenta el daño de nuestros ataques el número 1 hace 195 el número 2 hace 182 el número 3 hace 51 y el número 4 tiene un bufeo que quiero que ven este bufón que tiene ahí está como pueden ver el bufeo es que mete los puñetados igualita animosa mete los puñetados que le hacía a overhaul y él le mete el 100% no vamos a probarlo con un boss voy a probarlo con el boss deku que debe estar por aquí ahí está y vamos a ver qué tal nos van o sin mentir es el queer que está simplemente o p único malo es que cuesta un poquito conseguirlo para la gente que era conseguir este queer se consigue con 200 de maestría en el one for al y 200 de maestría en el queer de motor que es el quick del ida no bueno vamos a ver qué tal está vamos a probarlo con el de cubos comenzamos con el es más al 100% un perfecto lo agarramos por aquí perfecto en el cadecu le damos aquí unas pataditas todo poderosas que se aleja un poquito el número 2 por aquí mira un el número 3 ahí está lo alejamos un poquito más damos aquí más pataditas y le metemos el smash al cien por ciento a ver toma un como pueden ver baja demasiada vida eso o sea está muy pero que muy op y bueno lo acabamos con una patadita por aquí y ahí está muy pero que muy op si mentirle chicos este ha sido el showcase del de cuban for al o el one for al shot style como ustedes le quieran decir yo le digo de cuban for al para obviamente más rapidez y bueno sin mentirles está súper pero que súper op se puede matar muchos voces con esto muy entretenido activas el modo y literal 100% smash miren cuánto baja miren cuánto baja eso miren cuánto baja eso men de aquí si le queremos meter una patadita pues pum le queremos meter otra patadita pues nos acercamos otra vez y pum otra patadita por aquí con el número 2 cuando no le di y con el número 3 que literal es autoimio ahí está y está súper pero que súper genial también se puede usar sin el modo pero quiero que vean con cuándo se me queda el modo también se puede usar pero obviamente va a estar en el fiado no hacemos un poquito menos de daño no vamos tan rápido pero igualmente se puede no vamos a ver número 4 por aquí un ahí está muy genial número 3 cuando no le di número 1 ahí está número 2 ahí está puñetes por aquí golpecitos número 3 ahí está número 2 ahí está y listo ok la verdad es que está súper genial el quirk muy entretenido sin mentirles el que más me gusta y si mentirles es el número 4 el smash al 100% es que me enamoró la verdad que este quirk está muy bueno para pepe la verdad es que si está más o menos no lo he probado pero si me ha dicho que está más o menos bastante bueno también porque esto literal es casi autoimio ok dar esto es súper fácil y créanme que baja demasiada vida no también si no se quieren complicar mucho la vida pueden usar las pataditas como pueden ver bajan 60.2 ahí está la verdad es que baja muchísima vida si no se quieren complicar la vida mira esto ahí está a ver ahí está mira lo alejamos por aquí lo seguimos alejando aléjate dije muy cuidado a ver a t efecto que se aleje por aquí y lo acabamos no mira esto pum y ahí está no bastante genial sin mentirles del queer que está muy entretenido pero bueno necesitas tener su nivel para conseguirlo yo ya voy a dejar hasta aquí el vídeo chicos espero que les haya gustado este vídeo azote my hero mania comenzamos muy bien este juego la verdad le di su farme hito y ya saben no si quieren más de este juego recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna vida en el canal también recuerden apoyar un montón este vídeo para más my hero mania el canal chicos que seguiré trayendo más cositas muchos más showcase y demás así que bueno recuerden apoyar un montón este vídeo y nos vemos hasta el próximo vídeo bye bye